Este video es de lo mejor rizadores de pelo. El ganador de la calidad en nuestra prueba rizadores de pelo es el GHD Curve. Varita rizadora profesional con un barril cónico para crear un estilo de peinado lleno de vitalidad y rizos de aspecto natural. Tecnología UltraZone que permite trabajar a una temperatura constante y homogénea de 185 grados Celsius sin dañar el cabello, consiguiendo unos rizos duraderos. Barril de 28 milímetros de diámetro circular en la base y 23 milímetros de diámetro ovalado en la punta para crear unos rizos naturales y grandes ondas surferas. Crea tus propios peinados profesionales de peluquería gracias a combinar nuestras herramientas con los productos para el cabello de GHD. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. La alternativa es el Babyliss Bab 2665. MIRA CURLBA B2665E apuesta por la tecnología más innovadora para ofrecer los resultados más óptimos. Unas ondas y rizos especialmente brillantes, sedosos y cuidados. Y es que tanto por su robustez como por las innovaciones que incorpora, se trata de una herramienta profesional, hecha para durar, con un uso muy cómodo y especialmente preparada para ahorrar energía, además de ofrecer un performance increíble y mimar el cabello hasta el extremo. Así por ejemplo, su tecnología MaxLife Pro alarga su vida útil y reduce el peso del dispositivo, con lo que emite menos vibraciones y es más silencioso. No importa las horas que lo utilices, te resultará comodísimo. Su cámara rizadora está recubierta de cerámica para tratar cada mechón con la máxima suavidad y evitar roturas, puntas abiertas y similares, incluso después de un uso prolongado. Además alcanza la temperatura adecuada rapidísimamente garantizando su estabilidad, con lo que no hay sobrecalentamientos ni, por tanto, daños innecesarios para el cabello. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. El ganador en relación calidad-precio en la prueba rizadores de pelo es el Remington Rizador. A partir de ahora, podrás perfeccionar tu aspecto con el rizador Silk. Su cono diseñado con una capa de cerámica de alta calidad con proteínas de seda ofrecen unos resultados como el peluquero. El diámetro del cono, de 13 a 25 milímetros, es perfecto para cualquier tipo de rizo. El tiempo de calentamiento es de solo 30 segundos y la pantalla digital muestra 11 ajustes de temperatura variable de 120 a 220 grados Celsius. Dispone de un bloqueo que evita el cambio involuntario de la temperatura y apagado automático después de 60 minutos que garantiza la máxima seguridad. Además, incluye una bolsa de almacenamiento y un guante térmico para mayor comodidad y un cable giratorio de 3 metros, incluso sobre la marcha. Si te ha gustado el video, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.